Bienvenidos, estamos aquí en Gignac Games y en esta ocasión les traemos otro unboxing, en esta ocasión es un juego que probablemente muchos de ustedes ya conocen y que ha sido uno de mis favoritos, uno de mis fillers preferidos por siempre, en esta ocasión es la edición de lujo de Love Letter. Love Letter, tenemos un perfil de diseñador, Seiji Canal, precisamente el diseñador de Love Letter, donde Aldo explica muy bien cómo jugar a Love Letter, por si no lo han visto aquí vamos a dejar el link. Love Letter prácticamente es intentar descubrir qué cartas tienen los otros jugadores y todo lo que haces en tu turno es robas una carta y juegas una carta, haces lo que dice la carta y es turno del siguiente jugador. Ahora, Love Letter tiene muchísimas versiones, Aldo habló un poco de ellas e inclusive desde el tiempo que pusimos ese vídeo hasta ahorita han salido muchísimas más, pero no sé, siempre ha tenido algo la versión original en inglés, digo, donde el arte victoriano y todo ese estilo me gusta mucho, entonces cuando anunciaron que iban a sacar una versión de lujo la primera pregunta fue ¿para qué? Ya cuando la mostraron, bueno, quedé encantado, las cartas son más grandes, permiten un mayor número de jugadores, trae tokens en forma de corazón, la versión original trae cubitos, yo incluso imprimí en 3D los corazones para poder jugar en esa versión y lo más importante trae cartas nuevas. Entonces, pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué tiene de nuevo a este viejo conocido. Bueno, entonces lo primero que notamos es que viene en cajita, la versión original venía en una bolsita que se convirtió en algo característico, entonces si vemos la parte de portabilidad, pues creo que eso ya va a desaparecer un poquito de esta versión. La caja no es una caja tradicional, es de estas cajas magnéticas, y pues bueno, se abre y elegantemente. Tenemos publicidad de los juegos de E.A.G. I.A.G., perdón. Tenemos el manual, bueno, como pueden ver hay muchísimas reglas y el manual se puede leer claramente. El manual original del juego era esto, entonces tenías que tomarlo con mucho cuidado y estar haciendo ojitos para poder verlo. Entonces, como pueden ver, ya desde aquí empiezan las cosas a ser mejores. Ahora, aquí están los tokens de corazón. Estos tokens de corazón son de madera. Voy a tratar de acercarlo un poco a la cámara. Y bueno, nada que ver con los cubitos de madera que trae la versión original o los que yo imprimí en 3D. Creo que estos son sumamente mejores, pero bueno. Ahora, vamos a dos cosas muy importantes, aparte de que el interior está afelpado. Primero, estas son la cantidad de cartas que vienen en el juego, comparado con las 15 cartas originales que venían en el juego original. Entonces, este es el tamaño de las cartas nuevas y este es el tamaño de las cartas originales. Entonces, vamos a abrir las cartas. Aquí atrás viene la ayuda de cada jugador. Ahora, quiero mencionar que estas no son cartas de papel, sino que es cartón bastante duro. No se siente como cartas, se siente más como cartoncito. Y hasta atrás vienen las cartas originales. Es decir, tenemos la princesa, la condesa, el rey, los príncipes, la asistente, los varones, los sacerdotes y los guardias. Ahora, si van a jugar de 2 a 4 jugadores, este es el mazo que van a usar. Estas son las cartas que van a tener que utilizar. Como lo mencioné, esta nueva versión permite más jugadores hasta 8. Entonces, a partir de 5 jugadores van a tener que empezar a usar estas nuevas cartas que traen el asesino, el bufón, traen más guardias. Hacen exactamente lo mismo, pero es un arte diferente. Trae a los cardenales, trae a la varonesa, trae a los incopantes, trae a los condes, trae a la carta que se llama constable, trae a la reina y pueden darse cuenta que trae una carta todavía más alta que la princesa, el arzobispo. Ahora, cada una de estas tiene nuevas reglas parecidas a las originales que más adelante vamos a discutir cómo funcionan algunas de ellas. Y una de las cosas que a muchas personas les gustó de esta edición es que trae algo que muchos otros juegos no traen. De hecho, creo que es el único juego que conozco que trae. Trae las propias micas para poner las cartas. Y pues esa es la versión premium del Love Letter. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente qué hacen las cartas nuevas. Tenemos dos números cero. Tenemos al bufón y tenemos al asesino. Lo que hacen son cosas muy sencillas. El asesino, si te escogen cuando alguien juega un guardia, recordemos que el guardia lo que hace es, lo juegas, dices un número y si esa persona tiene ese número queda fuera de la ronda. En este caso, si ellos te escogen a ti, le enseñas al asesino, le dices, ¿sabes qué? Estás fuera tú. Es decir, el asesino elimina a un guardia. El bufón lo que hace te permite apostar a que otra persona va a ganar. Lo juegas y le vas a dar el único corazón amarillo que viene. Eso quiere decir que si esa persona gana, tú también vas a ganar un token de afección. Después vienen varios guardias que hacen exactamente lo mismo, pero tienen arte diferente. En esta ocasión, el número dos está ocupado por el cardenal. Lo que hace el cardenal es vas a escoger dos jugadores y esos jugadores van a intercambiar su mano. Tú puedes ver la mano de uno de esos dos jugadores, es decir, vas a arruinarle los juegos a las demás personas y al mismo tiempo vas a obtener un poco de información. El número tres es la varonesa. En la versión original, el número tres era el que se usaba para comparar y el que tuviera el mayor número ganaba. En esta ocasión vas a escoger uno o dos jugadores, vas a ver sus y puedes ver sus manos. Es decir, te va a permitir obtener más información de la mesa. El número cuatro, que era el número que te permitía protegerte de los efectos de los demás, sigue teniendo un efecto parecido. Como funcionan los psicopantes es que tú vas a decir un jugador, es decir, vamos a decir que juego la carta y digo Aldo. Y después Ángel va a jugar una carta. Si esa carta le obliga a escoger un jugador, tiene que escoger al jugador que yo dije. Entonces, aunque Ángel quisiera perjudicarme, tiene que escoger a Aldo como su objetivo. Entonces, el cuatro te sigue protegiendo de cierta manera. El número cinco, en el juego original, era la carta que te permitía descartar y robar nuevas y estar alterando la mano de los oponentes o tu propia mano. En este caso, simplemente lo descartas y tienes que ser muy cuidadoso en el momento en que lo mandas a tu pila de descarte. Ya que lo que hace este nuevo número cinco es que si está en la cima de tu pila de descarte al final de la ronda, recordemos que la ronda termina cuando ya no hay más cartas y los jugadores restantes tienen que comparar su mano. Esta carta le va a dar más uno al número que tengas en tu mano. Pero tiene que estar en la cima de tu pila de descarte, de lo contrario no sirve para nada. El alguacil es una manera diferente de conseguir tokens de afección, ya que si te noquean, es decir, te sacan de la ronda y esta carta está en tu pila de descarte, aunque hayas perdido te vas a llevar un token de afección. La reina, la reina es como el tres en la versión original donde los jugadores comparaban la mano y el jugador con el menor número quedaba fuera. La reina es al revés, dos jugadores van a, bueno, tú y otro jugador van a comparar su mano y quien tenga el número más grande es quien queda fuera de la ronda. Y el arzobispo es la carta con el número más alto, es el nueve y tiene un efecto algo peculiar, ya que vas a, si decides jugarlo vas a decir un número. Si esa persona tiene ese número, inmediatamente ganas un token de afección. Ahora, tiene una desventaja, ya que aunque es el número más grande, si llegas a la parte final del juego donde cada uno tiene que comparar una carta, el arzobispo sigue perdiendo contra la princesa. Es decir, la princesa sigue siendo la carta más fuerte al final del juego todavía. Y bueno, ese es Love Letter, la edición premium. La verdad estoy muy emocionado por jugarlo. Love Letter es un juego que disfruto muchísimo y muchas veces no podíamos jugarlo porque éramos cinco jugadores o algo por el estilo. Entonces, ahora con las cartas nuevas, el mayor número de jugadores, tengo un poco de miedo de que a lo mejor se torne muy lento el juego. Sin embargo, todo lo que tiene me parece bastante interesante y estoy muy emocionado por probarlo. Más adelante, espero darles una reseña más a detalle de cómo funciona este juego y compararlo un poquito con la versión original. Pero mientras, espero les haya gustado este unboxing. Coméntenos qué les pareció. Si ustedes ya han jugado con esta edición de Love Letter, qué tal les parece, les gusta, no les gusta. Cuéntenos todas las experiencias que tengan sobre Love Letter. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!